Hola antiguos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Full y bienvenidos a un nuevo video de Horizon Forbidden West. En esta ocasión les voy a estar mostrando la siguiente misión principal, como ya vieron en el título de este video, que sería Géminis en realidad. Bueno, aquí vamos a ir al apartado de misiones y la tenemos aquí, ¿no? Géminis. Vamos a activarla por ahora. Y bueno, obviamente lo primero que vamos a hacer es llegar a la base, como siempre, una vez que ya hemos avanzado en la historia. Como ya saben, vamos a tener aquí nuestra base. Y bueno, primeramente les voy a estar mostrando los diálogos que tenemos con los personajes pendientes. Y bueno, una vez que terminemos con esto, vamos a iniciar de inmediato con la historia de la misión, ¿no? Discúlpenme. Puedes ser un poco tardado, pero espero que no se desesperen. ¿Cómo va todo con Kotalo? ¿Aún te da miedo? Ah, qué gracia me causas. Pues resulta que jugué a salto con él. La mayor parte del tiempo tuve que hablar yo, pero sigo con vida. Qué bien saberlo. ¿Ya hablaste con Alba? Cuando no está leyendo los archivos como a un niño mareado bebiendo su primera cerveza, se adaptó rápido a su foco nuevo, eso seguro. Confieso que estoy un poco celoso, pero ya veo por qué se llevan bien. ¿Qué le pasa a tu hombro? Me duele un poco. O quizá mucho. ¿Y tú qué hiciste? Intenté jugar vencidas con Kotalo. Sí, quizá no fue tan buena idea. Tenía curiosidad por saber si su brazo nuevo era tan fuerte como parecía. Resulta que sí lo es. ¿Pareces cansado? Ah, el tacto no es tu fuerte. Me he estado encargando de que esté todo listo para esta misión tuya. No tengo la menor intención de equivocarme. Todo saldrá bien, Erent. ¿Averiguaste algún dato interesante? Le pedí a Gaia que me hiciera alguna recomendación hace tiempo. Y encontró la madre de todas las forjas. La llamaban Deporte. Resulta que los antiguos pasaban mucho tiempo embistiéndose y pegándose para anotar puntos en un juego y en otro. Añade comida salada y cerveza fría y media conquista haría cola para verlo. Descubrí a un grupo de Ozeran militarizados. Se hacen llamar los hijos de Prometeo. Parece que son los que controlan las máquinas para los rebeldes Tenacht. Conocen la antigua tecnología y odian a muerte a los Karcha. Así que, el año pasado evitamos que Derbal y sus secuaces explotaran Meridian en venganza por los asaltos rojos. Y ahora dices que hay otro grupo más de Ozeran que quiere acabar a los Karcha con... ¿Un ejército de máquinas y unos Tenacht sanguinarios? Básicamente. ¡Vaya panorama! ¿Puedes ayudarme a averiguar su identidad? Lo que sea para hallarlos y detenerlos. Puedo pedirle a la vanguardia que investigue en Cadena Chirriante y Luz Valdía. Quizá estén moviendo suministros ahí. Pero si es así, seguro que están siendo cuidadosos. Sí. Y además tienen focos. Así les resulta más sencillo aludir a guardias y patrullas. Espera. Hace tiempo, cuando nos conocimos, viniste a buscarme a Meridian porque habías detectado el foco de Olin con el tuyo, ¿no? Entonces significa que si vuelvo a la intimidación con esto... Podrías escanear otros focos. Todo Ozeran que lleve uno de estos tendría que formar parte de los hijos de Prometeo. Es una buena idea. De vez en cuando se me ocurre alguna. Claro. Avísame si encuentras algo. Seguro. Debería irme. En cuanto quieras que vayamos a esos calderos... Te tendré al tanto. Por la expresión de tu cara, deduzco que la misión fue un éxito. Conseguí el permiso, Omega. ¿Están todos listos para ir al caldero, Géminis? En cuanto des la orden. Veo que Alba está como en casa. ¿Nuestra amiga Gwen? Tan pronto como vio los archivos, se fue sobre ellos como un patas largas. Sí, típico de Alba. ¿Te ayudo en algo antes de irme? No, a menos que puedas enseñarnos a Erend o a mí a ganar ese juego de los Tenag, Asalto. Cuando nos enfrentamos a Kotalo, estamos en desventaja. Me sorprende que acepté jugar. Alguien debió contarle que Erend ayudó a derrocar al rey Sol Loco. Se volvió más amistoso. Sigue sin hablar mucho, pero se sienta a jugar cuando tiene tiempo. ¿Qué tal están todos? Todos sentimos curiosidad por Alba. Es increíble pensar que hay una tribu al otro lado del gran mar que lleva usando los focos más tiempo del que llevo vivo. Sol está intentando que Alba le dé clases de historia a Gwen, pero ella no quiere dar su brazo a torcer. Por lo que sé, hasta ahora castigan a los Gwen por compartir información. Necesita tiempo para tener confianza. Tiene sentido. Le daremos su espacio. Nunca te di las gracias por ayudar a Zo con sus dioses. Son importantes para ella. Cuando conocimos a Zo, los Uttaru no querían ni escucharla. Y ahora mira lo que ha hecho por ellos. Con tu ayuda, claro está. Sé lo que se siente que una tribu entera te ignore. Espero que algún día los Nora te compensen por ese error. Pero mientras tanto, te quedas conmigo. Esta misión no va a ser fácil. No habrás descuidado tu entrenamiento. ¿Y arriesgarme a sufrir la ira de Zo? Valoro mi vida. Al menos allá está el permiso Omega. Debería servir. Ojalá fuera lo único que encontré. Sabía que Tebas me llevaría a Tefaro, pero... Jamás imaginé que acabaría como lo hizo. ¿Tan mal estuvo? Mucho. Destruyó el mundo y corrió a esconderse después de matar a quienes lo salvaron. En mi opinión, ese tipo tuvo su merecido. Pues sí lo hizo. En cuanto Gaya vuelva a operar, espero que pongas en práctica tu entrenamiento. Las semillas están plantadas. Solo necesitan la oportunidad de germinar. ¿Qué? A mí me parece bastante bueno. ¿A Zo le gustó? Me alegra que Zo y tú estén juntos. No olvides que eso es tu culpa. Con el permiso, Omega. Podemos apoderarnos de Festo y así les llevaremos ventaja a los Zinitz. Ya quiero ver qué cara ponen ante la embestida de una manada de atronadores. Mejor ellos que nosotros. Les toca. Debería llevarle esto a Gaya. Por supuesto. Avisa si nos necesitas. Hola de nuevo. Qué gusto volver. ¿Conociste a nuestra invitada, Gwen? Cuando se dio una vuelta por la base, apenas pude seguirle el ritmo. Barr le dio un foco nuevo. Cuando le dijo que podía acceder a todos los datos que teníamos, la cara se le puso tan blanca que pensé que se iba a desmayar. Le enseñamos el archivo para que lo viera con sus propios ojos. Desde entonces no ha vuelto a salir. Típico de Alba. Ah. También quería darte esto. Por ayudarnos con los dioses. Canto ya no está en deuda. Gracias, Oh. Mereces mucho más por todo lo que hiciste. Que la tierra siempre florezca a tu paso. ¿Y al tuyo? ¿Y el entrenamiento con Baro? Dime, ¿cómo va? Vamos bien. Aunque confieso que me encantaría tener un rato para descansar los dos solos. Pero, ¿quién cuidaría de Erend? Para eso está Kotalo. Un oce, ahora me escandaloso y un tenactaciturno. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué han estado haciendo? Yo he intentado comer con Beta de vez en cuando. Pensé que estaría más cómoda. Quería convencerla de dormir aquí en lugar de en ese oscuro sótano. Pero no da su brazo a torcer. Se agradece la intención. Las mejores cosechas requieren paciencia. No me voy a rendir. ¿Cómo les va a todos? Estamos tranquilos. Erend busca datos sobre su última obsesión. Parece que los antiguos combatían con máquinas a modo de espectáculo. Lo llamaban acero contra músculo. Una épica batalla entre lo metálico y lo orgánico, como él dice. Cualquiera pensaría que ya estaríamos hartos de eso. ¿Has leído algo interesante? Descubrí que los antiguos preparaban infusiones como los utaru. Te las llamaban. Los ayudaba a calmarse. Eso y una especie de cera aromática que usaban para purificar el aura. Y algo llamado baño de burbujas. En fin, creo que me limitaré a cantar para relajarme. Supongo que analizas a Demeter ahora que ya se fusionó con Gaia. Sí. Ha sido revelador. Saber que las semillas que llevo en mi bolsa proceden de las que se salvaron con Demeter en el mundo antiguo. Tengo la esperanza de que el ciclo de la vida prevalezca como ya ocurrió antes. Tengo que irme. Cierto. Conseguiste el permiso, Omega. Lo que significa que iremos por Efesto. Tendré mi equipo preparado. Hologramas. Gaia, ¿no dijiste que estos datos se habían perdido? Logré reprogramar el equipo para almacenar los datos que recabaste en tus viajes. Bueno, parece que les están dando uso. ¡Eloy! Veo que estás ocupada. Es que hay tanto material. Bueno, sabíamos de los seres artificiales que servían a los ancestros, pero... ¡Gaia! ¡Oh, es increíble! ¿Y tú? La viva imagen de un ancestro. Genéticamente hablando, claro. No como el, ah, difunto presidente. Y hay más ancestros en el mundo. Regresando de más allá de las estrellas. Claro, intentan matarnos, lo cual no es ideal. Y Eric Visser está con ellos, lo cual me inquieta. Y luego está Efesto y... Bien, bien. ¿Qué tal si vamos poquito a poco? Tienes razón. También te debo una explicación. Por todo lo que sucedió en Arribu. Supongo que aún no estrechas lazos con nadie, pero... son buen grupo. Es gracioso porque una de tus amigas es... bueno, otra tú. No digo que sean la misma persona. Es decir, lo son, porque genéticamente son Elizabeth Sobeck. Y aún así son distintas. Sí, lo somos. Espero que todos te traten bien. Oh, por supuesto. Todos han sido muy amables. Y ellos... comparten lo que saben de sus focos entre ellos libremente. Me encanta. En casa, los oráculos solo pueden compartir datos con el permiso de los supervisores. Suena estricto. Y opresivo. Sí, no te equivocas. ¿Hay alguna novedad? Totalo me enseñó el plano de su brazo nuevo. Recuerdo haber leído de extremidades robóticas en el legado, pero jamás pensé que las vería en acción. Una tecnología así sería muy valiosa en casa. Imagina lo que haría por soldados y obreros heridos. Pero, conociendo a la familia imperial, la usarían para otros fines. Los propios. Para renovar órganos al envejecer. Como los Ine. Exacto. Veo que has usado tu nuevo foco. Ha sido fascinante. Mucho mejor a la versión que tenemos los Gwen. Me hubiera tomado años explorarlo, como la base de datos que recuperamos. Con esto, fue posible configurar parámetros de búsqueda y agilizar el proceso. Esto revolucionará cómo los oráculos analizan el legado. O al menos, las secciones del mismo que los supervisores nos dejen estudiar. Si querías datos, aquí hay montones de ellos. Ningún oráculo había tenido semejante acceso sin supervisión a los archivos como ahora. Y, viniendo de ti, sospecho que contendrán información que por lo general nos estaría prohibida. Pero, me enviaron para ayudarte. Sería muy negligente por mi parte, ignorar la verdad. Tal vez me ayude a redirigir a los Gwen por el camino de la verdad. Mencionaste a Eric Wieser. ¿Cómo sabes de él? ¿El Sinit que intentó matarte? Los Gwen lo conocen como el protector. Examinar los datos relativos a su trabajo nos permitió desarrollar avances con las armas y tácticas militares. Conocimiento que nuestros líderes usaron para conquistar y expandirnos. Para convertirnos en el imperio que somos hoy. Por eso es uno de nuestros ancestros más venerados. Pero, después de tu encuentro con él, parece que es más despiadado de lo que imaginamos. Y es otra interpretación distorsionada más del legado. Bueno, al menos estás develando la verdad. Si tan solo los supervisores de mi tribu hicieran lo mismo. Beta mencionó a otros Sinit. Tilda, Verbena y Gerard. Lamento decirte que no sé nada de ellos. Si el legado dejó algo atrás, los oráculos no lo han recuperado. En el invernadero, referiste conocimientos prohibidos para tu gente. Los oráculos deben buscar la verdad en el legado. Y muchos imperiales los patrocinan con la esperanza de que encuentren algo útil para el imperio. Y así ganarse la confianza del emperador. Pero la Junta de Supervisores asegura que ciertas verdades son... ...perjudiciales para la estabilidad del imperio. Como descubrir que uno de los venerados ancestros destruyó el mundo. Por eso, los oráculos únicamente tienen acceso a partes del legado. Solo los Supervisores pueden verlo todo. Así se garantiza que cualquier dato herético se contenga y recupere antes de que se propague. ¿Qué pasa con los oráculos que rompen las reglas? No he tenido el valor de preguntar. Me debías una explicación por lo que ocurrió en Tebas. ¿Escucho? Claro. Empezaré por el principio, por el presidente. Era un imperial. El sobrino del emperador, de hecho. Como tal, patrocinaba a muchos oráculos para que buscaran en el legado datos útiles para la tribu y para él. Le interesaba en especial todo lo relacionado con Ted Faro, que consideramos el más grande de los ancestros. Ted Faro, ancestro reverenciado. Cuesta asimilarlo. Ya no pienso lo mismo. Claro. En fin, los oráculos descubrimos que Faro pasaba demasiado tiempo en San Francisco. De hecho, al igual que muchos ancestros importantes, el sobrino del emperador lo convenció de que una expedición transoceánica resolvería nuestros problemas más urgentes. Si pudiéramos encontrar ciertos datos en esta legendaria ciudad, tal vez podríamos terminar con las inundaciones y tormentas que nos amenazan. El emperador declaró que todos los recursos de la tribu se dedicarían a ese esfuerzo. Nosotros construimos decenas de barcos, enviamos misiones de exploración y el sobrino del emperador fue nombrado presidente, el que controla el legado por el bien del imperio. La personificación viviente de Ted Faro, el renovador. Tal vez ahora parezca raro, pero por un tiempo él fue nuestra esperanza. Realmente creíamos que nos salvaría. No teníamos ni idea de lo peligroso que sería este viaje. Dijiste que la expedición marítima fue mucho más peligrosa de lo esperado. ¿Qué pasó? Perdimos muchos barcos en huracanes y cientos de soldados a causa del hambre y las enfermedades. Y fue antes de llegar a la costa. Cuando atracamos, las máquinas destrozaron nuestras patrullas. Y nos costaba conseguir comida. También hubo momentos buenos, claro. Encontramos Tebas y el invernadero. Pero nada animaba al presidente mientras su sueño de salvar la tribu se desvanecía. Se obsesionó cada vez más con Tebas y lo que había detrás de su puerta. Y se fue convenciendo de que el título de presidente no era solo honorífico. Tú lo oíste, diciendo tonterías sobre la esencia de Faro y una especie de transformación. Sabíamos que no eran las palabras de un hombre cuerdo. Pero si alguien lo cuestionaba, ordenaba que lo fusilaran sin dudar. Qué gran tipo. Los Cuen se equivocan en muchas cosas en lo que respecta al legado. Ahora puedo entenderlo. Pero esa transformación del presidente era una perversión de los principios de los oráculos. La búsqueda de la verdad. Ah, lamento que tuvieras que soportar su locura. Me alegra que acabara. Por todos. Entonces, Buhai, tu supervisor, ¿será mejor líder que el presidente? No ejecutará a nadie por capricho, si a eso te refieres. Pero tampoco es un modelo de integridad. No sabes las veces que se llevó el mérito de datos del legado que yo descubrí. Entonces, lo mejor que puedo decir de él es que puedes estar segura de que siempre hará lo que le convenga. Sí, justo eso pensé. Los ancestros, ¿así llama tu gente a los antiguos? Sí y no. Los ancestros son los más grandes de los antiguos. Aquellos cuyo legado nos enseñó agricultura, medicina, tácticas militares, liderazgo... y a valorar las artes y las ciencias. El presidente llamó a Elizabeth Sobeck ayudante. ¿De qué hablaba? Sí, bueno, cualquier antiguo con contribuciones menores... o que haya trabajado muchísimo para un ancestro... se conoce como ayudante. Eso pensábamos de Sobeck. Hasta que llegaste. El acceso limitado a los datos más allá de finales de 2040 fue, obviamente, lo que distorsionó nuestra visión del pasado. Dijiste que estabas aquí para ayudar a tu familia, a tu hermana. Se llama Elika. Nuestros padres son ciudadanos, campesinos, y ya. Cuando aprobé el examen de oráculo, estaban tan orgullosos. Le trajo honor a la familia y aumentó las raciones. Solo Elika me suplicó que no fuera a la academia de investigación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí? Elika sabía que cuando entras ya no puedes salir ni ver a nadie. Ni siquiera tu familia. Salvo con un permiso especial y solo si te escolta un supervisor. Parece duro. Al igual que nuestros focos, los oráculos son un bien escaso. El imperio tiene... Bueno, teme que los forasteros intenten robarnos el conocimiento. La última vez que pude ver a mi familia fue justo antes de viajar aquí. Gracias a mi posición, pude encontrarles refugio contra las inundaciones en la capital. Pero si las cosechas no se recuperan, morirán de hambre, al igual que el resto. Te prometo que haré todo lo posible para que eso no ocurra. Debo darme prisa, pero si necesitas algo... Lo que necesito es ayudarte a que cumplas tu misión. El plan que me contó Gaia, capturar a Hephaesto, ¿servirá para arreglarlo todo? Eso espero. Entonces me esforzaré al máximo. Lo prometo. Gracias. ¿Qué hacen los Tenakt para relajarse y descansar del entrenamiento? Jugamos a salto. Tu amigo, Seram Erend, es sorprendentemente bueno, aunque aún no ha podido ganarme. Ayuda a pensar estratégicamente. Ajudiza la mentalidad táctica. Para mí lo considero entrenamiento. ¿Has hablado con Alba? La Cuen es peculiar. No se parece a los Tenakt. De mente aguda. No lo niego. Pero me cuesta imaginarla sobreviviendo en la espesura. Créame, es más dura de lo que parece. Si tú lo dices, te creo. ¿Fue interesante tu entrenamiento? Gaia me dijo dónde encontrar datos sobre las guerras del mundo antiguo. Sabía que los diez lucharon contra máquinas como nosotros ahora. Pero al parecer fueron los últimos de su gente. Y luego, máquinas contra máquinas en nombre de líderes codiciosos que ansiaban tierras y riquezas. Al menos los Tenakt tienen el valor de arriesgar la vida cuando hay algún conflicto. En eso hay cierta nobleza. Pero lo que necesitamos son menos conflictos. Sí, por supuesto. También es la voluntad de Hecaro. ¿Cómo van tus estudios? Quería aprender más cosas sobre el mundo de los antiguos. ¿Y? Investigué ese faro que Gaia dijo que buscaste. Y me enteré de la plaga de máquinas que desató. Y pensar que el mundo antiguo fue aniquilado por... Un error. Un simple cálculo erróneo. Ese destino no tiene gloria ni honor. Solo arrogancia. Y muerte sin sentido. Eso lo resume todo. Apuesto a que todos quieren saber sobre tu brazo nuevo. Especialmente de nuestra aliada Kuen. Doyfe. Estaba ansiosa por desensamblarlo y ver cómo funciona. Le di los datos que usé para construirlo... ...con la esperanza de que se dé por satisfecha. Suerte con eso. Tengo que irme. Si me necesitas, avísame. Tengo que irme. Sí. También es booth İşatori. Están venidos en hora. Meoltaré. Pensé que podría hablar con Beta después de todo este diálogo Disculpenme, ya se alargó demasiado Pero son muchísimos diálogos como pudieron ver Pero bueno, es parte de la historia y ayuda a expandir Ya saben, el lore de los personajes Sus trasfondos y sus personalidades Pues aquí ya las podemos entender un poco más Después de haber hablado con todos ellos Finalmente vamos a iniciar la historia con Gaia Y platicaremos de igual manera Tendremos una charla con ella Y finalmente creo que terminaremos con Beta Eloy, sé que tu visita a Tebas fue perturbadora Pero tenemos otro problema ¿Hubo algún problema con Beta y el equipo? ¿Podremos transportarte a Géminis? El equipo está listo El problema es el propio Efesto Aceleró su proliferación por la red del caldero Aumentando su poder Pero con tus subfunciones restauradas Podemos lograrlo, ¿no? Correcto Pero el resultado es que la absorción de Efesto Requerirá más tiempo del que se ha calculado ¿Cuánto? Incluso con permiso, Omega Mi estimación actual es que la fusión tardará 35 horas Y a cada hora aumenta el riesgo de que nos detecten los CINIT Dos núcleos Dos controles Y si la fusión la iniciaran dos clones de Elizabeth Sobeck Ambas con permiso Omega ¿Tardaríamos la mitad? Efesto no está preparado para dos operadores simultáneos Tampoco para el obvio efecto sinérgico del esfuerzo combinado Calculando El tiempo de la fusión se reducirá a 4.5 horas Ok Barl, parece que necesitaremos a Beta en Géminis ¿Puedes convencerla? Ah, no sé Pero intentaré ¿Y la distracción? ¿Generadores listos? Solo falta una última prueba Sé que si se activan cerca de otros calderos Los pulsos camuflarán nuestras actividades en Géminis a ojos de los CINIT Bien Siempre que Erend aprenda a usarlo sin dispararse en la cara Eloy, tienes que bajar aquí Beta no está bien Ok Bueno, después de esta breve escena Lo que vamos a hacer es llegar con Barl y hablar ahora sí con Beta Y bueno, de esa manera vamos a poder iniciar la misión principal Bueno, continuar porque ya la hemos iniciado desde hace un momento Y venga, a hablar con ellos Lo intenté, pero es imposible Creo que nada la convencerá de participar No tenemos opción Buena suerte Beta, tienes que venir Es la única manera Es una misión La más importante te necesitamos Dime por qué no quieres ¿Y si vuelven a capturarme? Solo en una celda otra vez Esclava Por siempre Barl y yo también estaremos en Géminis Te protegeré En cuanto tengamos Hephaesto volveremos aquí Los CINIT no nos van a encontrar No hay nada que temer No No puedes protegerme Nada puede protegerme de ellos Te dije desde el principio que no podemos vencer Es imposible Beta Déjame en paz No lo entiendes Cierto No lo entiendo Tenemos genes idénticos La misma mente El mismo corazón ¿Por qué no hayas la fuerza para hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo haría Elizabeth? ¿En serio no crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta No sé qué tienes tú que yo no tengo Revisé todos los datos de tu foco Creciste como una marginada Rechazada y aislada igual que yo ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es mi defecto? Beta No tienes ningún defecto Beta Mira, no es una parte de Elizabeth La diferencia Fue él Rust Él te creó, te entrenó Pero no fue cariñoso ni afectuoso Cuando murió El día que te dio el amuleto Ese día iba a abandonarte Quería que me uniera a la tribu Pero acabó sacrificando su vida Por mí Me quería a su manera Y estaba bien ¿Cómo era esa sensación? Era como Tener una fuerza que siempre estaba ahí Aún lo está Aún lo oigo en mi cabeza cuando todo va mal Si parece imposible Mira adentro Y lucha como si pudieras ganar No tienes que ir a la misión Busquemos qué hacer Mira Dijiste que me protegerías Y te creo Pero debes prometerme una cosa Sí Claro Si sale mal Si los Zinit no se encuentran Ya no quiero ser su esclava ¿Entiendes? Ok Promételo Te lo prometo Usaré todo el tiempo que puedas conseguirme Para estudiar la fusión Y planear la mejor estrategia Dime cuándo estar lista Dime cuándo estar lista ¿Bien? Bueno Bueno y hemos podido platicar con Beta Obviamente Aquí hemos hablado con ella Joder no sé dónde está Despediré a los demás Que ultimen los preparativos para la misión Aquí estaba Ok Vamos a ver si podemos hablar con ella O algo Hola Quería ver que estuvieras bien Lo estoy ¿Querías hablar sobre algo? Dijiste que la colonia de los Zinit en el sistema de Sirio fue destruida ¿Qué pasó? Me dijeron que una catástrofe natural Especulé que fue un Oh Oh Te contije La tierra Parece Bueno unos pocos de estos Diálogos ya los habíamos tenido Si lo recordarán Así que bueno Si ya lo hemos tenido Lo voy a adelantar Y si no Vamos a continuar con el diálogo Entonces sabes lo de la señal de extinción Eran especulaciones Si hubiera detectado una amenaza Que se debía El clon de su plan casi fracaso Si no me hubiera Dijiste que pasaste años estudiando en una interfaz de entrenamiento Ese Solo Aris Me hacía Eso Antes Lo sin Si Si So Tendré Un poco ¿Cómo va el estudio de la función? Gaya y yo añadimos una función que mostrará una interfaz holográfica para Visualizar el flujo de datos de Festo El suprimir su código malicioso será más eficiente Excelente Lo que hagamos para reducir el tiempo de fusión aumentará nuestro éxito Buen trabajo Seguiré buscando otras formas de agilizar el proceso Pero cuando estés lista Yo lo estaré Alba se unió a nosotros ¿Has podido hablar con ella? Me dijo que no puede acceder a muchos de los datos que tiene su gente Similar a las restricciones de mi interfaz de entrenamiento Le dije que si tenemos éxito en Géminis Cuando regresemos buscaré con ella más formas de ayudar a su familia Aunque Gaya reparará la biosfera Las granjas tardarán en recuperarse por completo Quiero ayudar a agilizar las cosas ¿Cómo? Bioingeniería de varias plantas resistentes Nuevos métodos de cultivo Mejoras del equipo Cualquier cosa que ayude a corto plazo Seguro te lo agradecerá Cuando hablas con los demás ¿Lo haces a través del foco? No Bajan aquí a visitarme Como Erint Es divertido Pero ruidoso Quisiera mostrarle el portal de medios del canal de datos Disfrutaría de los solos deportivos Había uno en el que dos personas se criticaban antes de pelear Para ver quién era más fuerte Era extraño y violento Creo que a Erint le gustaría Bueno, como saben Entonces ahora para continuar con esto Para terminar esta misión principal Lo que tenemos que hacer es hablar con Gaya Antes voy a ver si podemos tener el diálogo que teníamos pendiente con Gaya Y si lo hemos logrado Vamos a poder terminar Bueno, con los diálogos en esta zona Y bueno, voy a intentarlo En caso contrario Si se inicia la siguiente misión Lo cortaré, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos a ello Espero no iniciarla de inmediato Es Eloy Hola, Eloy Hola, Gaya Pues... Beta y yo Supongo que te enteraste Sí La complejidad de las relaciones humanas No deja de sorprenderme Pese a las desafortunadas circunstancias Que causaron su disputa Me alegra ver Que encontraron una solución aceptable Bueno, dos piensan mejor que uno, ¿no? Sí, eso creo ¿Estás lista para partir hacia el caldero Géminis? O podemos seguir conversando si prefieres ¿Has podido hacer uso de las funciones de Demeter? Sí Pude restaurar gran parte del terreno Y lograr un equilibrio temporal Ya deberías apreciar un crecimiento menos agresivo de la flora Con suerte los campos de Tantoyano podrán recuperarse Sí Con los dioses agrestes de los Uttaru operando correctamente de nuevo Preveo que la Tierra produzca cosechas razonables Espero que solo sea el comienzo Hay algo que todavía no me queda claro ¿Por qué Demeter usaba máquinas voladoras para repartir flores de metal? En medio de su delirio Demeter se estaba defendiendo de un enjambre robótico que quería devorar toda la flora ¿Pensaba que la plaga de Faro seguía activa? Más bien temía su regreso Ya que su directiva comprendía la resiembra de la Tierra Quería proteger la vida de las plantas a toda costa Y como tuvo 20 años para proliferar Lo más probable es que sigas hallando los frutos de su labor durante algún tiempo Qué suerte tener el código para despejar las enredaderas Las funciones subordinadas que faltan ¿Qué puedes decirme de ellas? Artemis repobló la Tierra con todo tipo de especies animales Y Litía fue la responsable de gestar, criar e instruir a una nueva generación de seres humanos Apolo quedó a cargo de preservar, organizar y difundir grandes archivos del conocimiento Y logros culturales humanos Por desgracia Todos los archivos de Apolo se purgaron el 2 de febrero de 2016 Bueno, si recuerdan bien, este diálogo ya lo habíamos tenido Así que lo voy a adelantar un poquito Sí, impulsivo Las tres funciones que... Oh, aún las necesito Arresta potencia por desgracia por lo que recu... Y la mejor... Corre Bien Hablemos de Beta No fui capaz de ver qué nos diferenciaba Hasta ahora Has sufrido mucho Completamente sola Ambas han superado muchas adversidades Distintas en prácticamente todo Pero es igual de meritorio Me gusta pensar que son dos milagros Nacidos de Elizabeth Sobek Que sean tres Tú no te quedas atrás, Gaia Todos esos datos que hallé en búnkeres antiguos y ruinas Nunca imaginé que otras personas accesarían a ellos Según mis observaciones Tus compañeros consultan este material con frecuencia Erenda ha preguntado numerosas veces sobre las fiestas de cumpleaños Parece desconcertado por la tradición de servir un alimento dulce Ya que contradice la tradición Noceram de servir cerveza negra espumosa También sugirió que organizáramos una fiesta para ti Como sorpresa Ajá, no, gracias Es la respuesta que predije ¿Y Kotalo se lleva bien con los demás? Sí, aunque prefiere pasar la mayor parte del tiempo solo Al parecer está reuniendo datos sobre el avance de las máquinas de guerra Y las batallas importantes durante la plaga de Faro Para ayudar a crear un mapa bélico de la Operación Victoria imperecedera Me parece que pretende estudiar las tácticas militares del mundo antiguo Me interesaría ver algo así Parece ser un pasatiempo privado para él Muchas veces ha rechazado mis ofrecimientos de ayuda con su investigación ¿Cómo se está adaptando Alba? Desde su llegada, Alba ha mostrado mucho interés por los datos del archivo En particular le interesa un expediente Con información sobre una máquina especializada en mantener los espacios habitables limpios y ordenados Le informé que una vez que yo posea las capacidades de Festo Tal vez pueda diseñar una máquina como esa Seguro que le gustará Cuando salí con el objetivo de regresarte Jamás pensé que estaríamos así Entre amigos Todos han progresado mucho con su educación improvisada Burl sugirió que un día podríamos llevar este modelo a más gente de las tribus Una vez que la biosfera se haya estabilizado Sí, quizá no sea tan mala idea Siempre que tú impartas las lecciones Y ahora el plan para capturar a Festo Vamos a repasarlo Como desees Gracias a las pruebas de Beta Ahora sabemos que Festo no responderá a tu permiso Alfa Y para eso conseguí el permiso Omega de Ted Faro Correcto En tu ausencia, Beta construyó el equipo de transporte y los generadores de pulsos Cuando lleguemos a Géminis, tendrán que integrarme en uno de los núcleos de la instalación El segundo núcleo es para Festo El permiso Omega te permitirá atraparlo ¿Y entonces podrás absorberlo? No exactamente Tendrás que eliminar manualmente el código malicioso de Festo antes de la fusión ¿Cuánto tiempo tomará? Como la tarea será dividida entre Beta y tú Tardarán aproximadamente unas cuatro horas y media Y durante ese tiempo los demás crearán una distracción con los generadores de pulsos, ¿verdad? Correcto Desde sus posiciones en las puertas del caldero dispararán los dispositivos La descarga de energía camuflará nuestras actividades hasta que acabe la fusión Y tendremos todo lo necesario para vencer a los Iñith Parece un buen plan Ahora que tienes a Éter, Deméter y Poseidón ¿Cómo va la biosfera? En la región local las condiciones han mejorado Las supertormentas remitieron Muchas fuentes de agua ya están limpias El estado de los suelos mejoró Estas mejoras pospondrán el colapso medioambiental unos cuantos meses más Bueno, con suerte, pronto tendrás a Efesto Y podrás reparar la biosfera para siempre, ¿verdad? Correcto Voy a poder diseñar y producir agentes robóticos Que revertirán permanentemente el daño medioambiental acumulado Hay algo que no entiendo ¿Cómo es que Ted Faro creó un nivel de permiso superior al Alpha? Elizabeth se aseguró de que no interfiriera en el proyecto Es posible que les encargará a sus ingenieros crear una puerta trasera al sistema de Cirodon Sin que Elizabeth lo supiera Mi predecesora no se enteró de su existencia Hasta que él la utilizó para purgar la base de datos de Apolo Se trata en efecto de un punto ciego Que nos va a permitir someter a Efesto ¿Gaya? Su presencia está entrelazada en mis memorias Interfue y co... Sí, aún... Gracias, Gaya La instalación en la que recuperé a Demeter era un centro de investigación agrícola de Paro Allí crearon el sistema de conversión de biomasa Pero también la corona adamantina Elizabeth tenía constancia de ello Es posible que le informaran de otras misiones para combatir el enjambre Pero su mente solo estaba consagrada a Cirodon Tiene sentido Pero... Lograron que las coronas funcionaran Si hubieran podido desplegarlas contra la plaga de Paro a tiempo... Partiendo de la información que recuperaste Ejecuté varias simulaciones Y llegué a la conclusión de que no habría surtido efecto En cada una de ellas Las máquinas de Faro terminaban hackeando y desactivando las coronas Antes de que pudieran contener el enjambre Así que Cirodon era la única solución En la instalación de Invernadero había muchos datos sobre agricultura ¿Ayudarían a los Kuen a revitalizar su tierra? Iniciaré una consulta Completada Los datos contienen información sobre novedosos métodos de cultivo Que podrían beneficiar a la tribu a largo plazo Las nuevas cosechas no salvarán al mundo Depende de nosotros Así es Bueno... Encontré Tebas ¿Qué crees que Ted habría hecho si hubiera sabido cómo prolongar su vida? Parece haberse convencido de que su deber era guiar a futuras generaciones Entre la naturaleza tribal de los nuevos humanos Y su capacidad de usar el permiso Omega en el sistema de terraformación Imagino que habría convencido a una tribu o varias de adorarlo como a una deidad patriarcal ¡Ay! Bien Sí, suerte que no pasó Aparte de Gaia Prime y Tebas Aislaron otra instalación subterránea antes de que la plaga de Faro la alcanzara Elysium El lugar donde el personal de Cirodon y sus familias se fueron a vivir ¿Sabes qué fue de ese sitio? Elysium se concibió para ofrecer soporte vital durante cien años Mis datos indican que la instalación se desconectó mucho antes de eso ¿La plaga de Faro los alcanzó? No sé Mi conexión con la instalación se cortó abruptamente ¿Qué pasará con esta instalación al estar en Géminis? Todos los sistemas de esta instalación continuarán en funcionamiento Ya que Minerva dejará de camuflar su posición Es posible que detecten la instalación Aunque sin mi presencia es improbable que llame la atención Eso espero En Géminis hay dos núcleos de datos Pero mencionaste algo de la actividad sísmica Cuando mi predecesora intentó construir el caldero Hubo una serie de terremotos que interrumpieron las obras El núcleo de datos ya estaba construido Pero el resto de la instalación sufrió daños Así que empezó de nuevo Construyó un segundo núcleo Sin embargo Se produjeron más temblores Y abandonó el lugar Qué suerte ¿Sigue habiendo terremotos? No Pero también provocaron inestabilidad En otras instalaciones de la región Me tengo que ir Adiós, Aloy Bien mis llamados Antes de continuar con esta misión Les voy a mencionar que lo voy a dividir en dos partes Porque me acabo de dar cuenta de que ya se alargó demasiado Entre tanto diálogo, tanta historia Y pues espero no les haya aburrido Al menos toda esta parte fue de la historia Lo siguiente será acción Primero historia y luego acción Ya lo saben Bueno pues por ahora eso sería todo por este video Espero les haya servido Les haya gustado Les haya entretenido Ya saben de ser así Deja un like Deja tu comentario Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Que van a seguir llegando bastantes más Obviamente Si el video te gustó Si no te gustó Siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios Siempre es bienvenida Y de verdad agradezco demasiado tu apoyo Por último Me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales Que en este momento se encuentran en pantalla Tanto Facebook como Twitter Ya depende de que red social te guste más Ahí están ambas opciones Y también se encuentran en la descripción de este video Por si gustas seguirme apoyando Pues por allí subo otro tipo de contenido Y actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Nos vemos en un siguiente video Cuídense bastante antiguos Hasta la próxima Adiós Adiós